Hora de aventura, llama a tus amigos, vamos a un viaje muy lejano Con Rocky el perro y Seba el humano, y diversión siempre tendrás en Hora de Aventura Hola todos, estamos aquí de nuevo con Seba, saluda Seba, camarógrafo por favor Los camarógrafos no hablan Ah, pero tu si hablan Si es la cámara No importa, habla Pero deja de pegarme Pero habla Pero da la presentación, siempre me llora, deja presentar yo, deja presentar yo Y ahora que te de la oportunidad, no lo haces Seba, porque siempre me jugué por todo, ya, y te dije que hablar, ahí habla Y ahí estoy hablando Saluda Hola Y así saludáis, weón Ya, trabajemos antes de que se haga de noche Te ganaste un espadazo, venga, caminando cámara Ya, cabreate, oye Te ganaste un espadazo, weón Por no hacerme caso Aquí es Voto Tengo un pedazo de tierra ¿Dónde está el pedazo de tierra? Pedazo de tierra, yo tenía un pedazo de tierra ¿Dónde está el pedazo de tierra? Ahí está el pedazo de tierra Lootaste Vamos a sacar La Va De La ¿Y vamos ahora? Tú pescas la semilla y plantas árboles Vamos a hacer una casa y vamos a vivir acá Te estoy haciendo de noche Por eso, tenemos que terminarla antes de que anochezca y no nos ataquen los zombies ¿Tú creís que alcanzó? Sí Te optimista No cae ningún problema Manzana, manzana ¿Dónde? ¿Aguro, estoy ahí? Oh, ahí Te ando a construir la casa, aumenta, yo planto, te amo Ok, vamos a construir la casa Ya, para construir casa necesitamos que todos los niños digan casa Casa Más fuerte que no escuche Casa Uy, muy bien Hicieron muy rabia los niños Oh, mira quien llegó Si algo quieres encontrar A quien tú debes llamar es al mapa Oye, no tenemos mapa ¿Por qué no creamos mapa? ¿Estoy seguro que querís tener un mapa? ¿Aquí? Obvio Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Me quedé sin madera No, pero ¿Cómo estás construyendo la casa? ¿Ah? ¿Con qué estás construyendo la casa? Con las manos, obvio Oh, weón, pesado Oye, ¿y la mesa de trabajo? ¿Mesa de trabajo? ¿La mesa de trabajo? Por suerte tengo una mesa de trabajo Dile que estamos en una isla Ah, escribele todo que yo estoy construyendo una casa Tengo una casa Me están ¿Me escuchan el tru tru? Es que me están hablando mis fans Ya ¿Y para? No, mis fans ¿A los que me siguen o no? Yo tengo Sé que me siguen Ya voy a grabar Fatal Frame Ya lo voy a grabar ¿Lo leíste eso? ¿Querías que grabara Fatal Frame? Pero Pero es que se me perdió un capítulo No, y además quedaste muy mal ¿Dónde estás? No, si lo puedo continuar Es que pasa Es que no lo seguí Porque Porque te da rabia Porque No, no Acuerdo dónde quedé Pero es que No seguí porque Llegué a la última noche Y ese fue como un capítulo especial Porque fue el que más hice dura Grabe como una hora Y justo ese video se me echó a perder Y perdí todo Todo ese capítulo Y todo lo que guardé Todo lo que pasé Se perdió Entonces Para grabar eso de nuevo Tendré que jugarlo de nuevo Estoy llena Ya Pero aquí invito a comer Haz una casa amor Uuuu TWT Y por qué me decías así Bueno Que linda casa Cocina Vamos a hacer un recorrido A la casa del Seba En nuestra casa Ah, nuestra casa Si, nuestra casa Ah, solo Ah, ya Juni nos está invitando Entonces Nuestra casa Ya, ven para acá Eh, no Ah, socorro Se da miedo a este tipo Seba Ven Ey Oye Ven, alto, alto Esto Seba Está contemplando a las estrellas ¿Por qué contempla a las estrellas? Silencio, silencio Veamos qué hace Quita así Oh ¿Qué está cazando? ¿Qué está haciendo? Está cazando Ven, está cazando Déjala Shhh Pues se ve aquí Como Juni Es la Es la cazadora Una Juni salvaje Está cazando a una Esqueletra ¿Es la Juni salvaje? En plena oscuridad Donde es su fortaleza No tenemos que No tenemos que Interrumpir en su Vemos que A la distancia Vio otro esqueleto Creo que se lo Está sellando Ahora mismo Se está concentrando ¿Por qué tengo invitado? El esqueleto Ah, sí, sí Creo que se está tratando De comunicar con nosotros Sí, sí Tardesia amigable Me voy a comunicar Con él Hola Señor esqueleto Quiero ser nuestro amigo Vengo en son de paz No, me está atacando este güey Me está atacando Eh, ya, ya Yo termino mi casa Es hostil Es hostil Mátalo, mátalo Tengo una casa Creeper 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 Ciérrate Ciérrate Ah, conchito madre Corre, corre, corre Porque el trombo es justo El único espacio Que había en la pared Te salvé tu casa No, esta es la casa ¿Nuestra casa? ¿En serio? De los tres Ven No, revisen los videos Antes no era tan gay Revisenlo Ya, ven para acá Deja con Tri Tranquilo, por favor O si no No va a ser tu casa Va a ser mía Y de la Juni Vamos para acá Vamos para acá Anda a buscarme madera Que me falta madera Puta ¿Por qué le dices así? Ya le voy a decir Yune Ay, no Ay, no No Me esconde Me bajo tierra A mí se me apoya Ay, gracias a Dios No gasté tierra ¿Viste? ¿Viste? ¿Se va? Por la noche Y no vaya a poder dormir Tranquilo ¿Dónde está ahí? Hola, si va ¿Cómo estás? ¡Wilson, no me gui! Pero, ¿era sabiduría? ¿Pero para qué te metí al hoyo, po? Dile que lo saco de aquí Que haga un hoyo O sea, que... ¡Wilson! 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 Lo trató de asesinar, oye ¡Wilson! ¡Somos un macot! ¿Quieres jugar a un juego? ¡No! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Me está bajando! Ya, no podemos terminar la casa, porfa Ya, pero dame la madera, pues ¡Ahí hay madera! ¡Anda a buscarla! No creí que el terro es muy bajo Oye ¡Ahí es como si fuéramos tan alto! Mirá, la lluvia salvaje, pero tengo una casa Para allá, ¿viste? 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 Oye, no la miré Es una piscina Esa está haciendo una piscina Qué bien Está haciendo piscina Está haciendo casa ¿Cómo que caca? ¿Qué? ¡Casa, weón! ¡Ya deja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, era mi agua! Maldito, tenés que buscar agua al mar Ya, a buscar madera Conré mi casa Y vamos a vivir aquí unos días Y cuando ¿Y cuándo? ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y cuándo, cuándo? No, 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 no ¿Por qué tiene que ser tan grande la casa? ¿Qué? Nada, le digo a Juni ¡Sale! 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 ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con una casita chiquitita, sí Con sus ventanitas de color ¡Tun, tun, tun, tun! Enosco a las semillas Para plantar más árboles Los brotes Esa de trabajo Necesito más el trabajo Para sacar toda esta cosa Toda esta lana Nosotros tenemos árboles en la casa, por loco Con esto yo me prendo Se proteger de la lluvia De los zombies Vamos a cambiar de trabajo, gracias ¡Ey! ¿No tengo espacio? Ahora tengo espacio Está haciendo un baúl Aprovechando ¡Ey! ¿Quién fue el gracioso? ¡Sea! ¿Para qué le... 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 la circunción? ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡No! 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 ¡No Te enojo contigo por que le expliste su casa Mentira, no le hice nada mal Sabes que si ves el video Las cosas cochinas que estoy hablando ¿Y yo? Si, ¿y tú? No he hecho nada cochino ¿Cómo que no? ¿Cómo que? He dicho muchas cosas cochinas A ver, dilo, repite ¿Y por qué escalera, weón? ¿Porque tiene segundo piso? ¿O que es que mi casa es así nomás? No, porque tiene segundo piso Vamos a buscar los brotes de... ¡Ah, me equivoqué! No tiene puerta la casa, la que ven Podría... Se va... O sea, o sea, nada ¡No! Se me cayó la madera Y me rompió un huesito Pobrecita, ella haciendo... Bueno Se me acabó la madera No, tengo mucho más ¿Tení hueso? ¿Ah? ¿Tení hueso? Se acabaron los... Sí, 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 tengo Pasa el uno Pasa el polvo de hueso No, hazlo tú nomás No, hazlo tú nomás Ah, weón Bueno Vamos a hacer polvo de hueso Yo ni he para acá Oye, no, no Dale, yo lo hago Ya, bueno, hazlo tú Pásame el hueso nomás ¿Qué? ¿De base de mi qué? Los huesos de esqueleto Bueno Ah, me quedé sin madera Mira que sería una lástima Toma tus huesos Que algo le pasara a su casa ¡Toma tus huesos! ¡Necesito madera! Que era una lástima Que alguien vertiera la... ¡Gracias! ¿Qué? ¡Dios! ¡Gracias! 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 Ya, ¿qué conste? ¿Qué? ¿Vos te lo buscaste, güey? ¡No! ¡No! Ya, si me fui. ¿Dónde está la puerta? ¿No tiene puerta? Deja de poner agua, güey. ¡Uy! ¡No defiende! ¿Cómo déjala y tu casa se quema? O sea, si la dejo se quema mi casa. O sea, si me quedo acá no se quema. ¡Déjala! ¡Que estás tranquila! Ya, vos, pero haz el polvo para sacar madera. ¿De dónde se agotan esta piedra, eh? Toma. ¿Qué? Toma. ¡Ah! ¡Ahí está el polvo! ¡No! ¡Pero tú! ¡Tú eres el lineador y plantador y todo! ¡Yo soy el constructor! ¡Ahí te dejé todo el polvo que hice! ¡No hay puerta! ¡No hay puerta aquí! También, ¿por qué hay un techo tan bajo aquí? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me sacaste la madera antes de que alguien venga a buscar madera! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias vecino Gracias vecino por su ayuda Ah, mire, me sobraron dos Gracias Gracias A ver, a ver Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4 ¿Qué estoy haciendo? Ah, ya Reconstruyelo Ah, ya Ah, ah, ah Astiro Construye la casa Un regalo Uy, ya me hiciste poner la chueca Ya, ahí te viniste hueá Vení aquí a destruir mi casa hueón Me falta un baúl Y algo para poner la escalera que me sobra Ah, ya se ve donde poner la escalera que me sobra Ahora Aquí Ah, no Qué flojera Hace una casa simple, normal y corriente Vete a tener el techo malto Ah Ah Ah, voy a contribuir también No alcanzaré a completarla Buena, me caí por la escalera Me faltaron dos Me faltaron dos La verdad es que la eje Tira abajo ¿Qué vos haces? Te faltó madera No, es que la dejé tirada porque no me cabía en el inventario Buena Ahora necesito Un horno Y para un horno necesito Tierra Digo, piedra ¿Y dónde hay piedra? Aquí No 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 ¿Qué te pasa delincuente mierda? ¿Ah? Ven para acá, weón Estoy haciendo ¿Ah? El encuentro nomás Eh, ya, iré a buscar piedra para acá No lo pesquen, por favor Que, eh, que este No le hagan caso No, no, o sea Casi me hago, pero no importa Gracias, weón Ahora no puedo salir Help me Help me Help me ¿Dónde está? Ya salí Míralo Ahí está jugando ¿Por qué no te vas a ir a esta agua, weón? Porque es bacán ¿No te gusta? Un horno chico, chiquitito Así Porque tengo un horno Yo juraba que ya tenía un horno ¿Pero qué le habrá pasado? Y para el horno necesito Carbón Y... ¿Y carbón? Sí Voy a fundir esto No sé para qué quería eso Ya despidamos el capítulo del día de hoy Muchas gracias por ver Eh... Que no hicimos nada hoy día Sí, encontré una casa Y ojo, tiene chimenea O algo así parece Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí adentro? ¿Ah? Con mi señora ¿Pero qué hizo esto? No es lo que tú crees Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es? Otra cosa ya Adiós Nos vemos En el próximo capítulo Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¿Ven? Bye, bye ¿Cómo te entra? ¿Te entraes a la casa de mi señora? ¿Ah? ¿No es tu señora? ¿Ah? ¿No es tu señora? ¿Y qué estás haciendo con ella, weón? No, no, no ¿No de que estás durmiendo? No, no, no Para, por lo joven Está durmiendo Y debe ir de nuevo aquí, weón Sale de aquí Sale Sale Bueno Bueno Maldagoso Fuera Ya, adiós Adiós Ya Chao 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 Gracias.